A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, saludos moteros Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Arranquemos de una vez porque tenemos bastante información ¿Quién mató a la señora que iba en su moto a las 4 y media de la mañana O venía en su moto de la autopista Piedecuesta a Florida Blanca Y antes de llegar allá a la estación de Metrolínea O sea, en la Turena, en el sector de la Turena Antes de llegar a Mapollo, por decir algo, viniendo de la para acá La señora aparentemente se golpeó contra el andén Y se mató Eso fue que un carro la cerró Los testigos, que no saben quiénes son Algunas voces dijeron que un carro la había cerrado Y había golpeado a la señora por detrás Y la mandó contra el andén Y la señora se mató ¿Quién la mató? ¿Cuál motociclista dio cuenta de esa acción? Porque al que haya hecho eso, tienen que judicializarlo por homicidio doloso Ni siquiera es culposo A pesar de que fue un accidente de tránsito Porque la golpeó por detrás Hay que mirar y hay que analizar las causas De este gravísimo accidente que ocurrió esta madrugada en Bucaramanga Una mujer que transitaba en una motocicleta por el sector de La Turena En la vía que de Piedecuesta conduce a Bucaramanga Perdió la vida esta mañana en un accidente de tránsito Fuimos informados de un accidente de tránsito En el cual se desplazaba una señora en motocicleta En un hecho desafortunado La señora al parecer Se cayó sola Y como tal El desenlace de esa caída Le llevó al deceso De la señora Las causas del accidente no se conocen Pero entre las hipótesis que se manejan Es que un carro la pudo golpear Y evadió el caso Se le realizó todo lo que es Las diligencias correspondientes Al levantamiento Y la elaboración del dibujo o croquis Del lugar de los hechos La señora respondía al nombre de Yolanda León Rangel Quien conducía la motocicleta de placas XXM01 Una motocicleta marca Suzuki Línea GN De color negro En Florida Blanca No se habían presentado Accidentes de motos En lo que va del año Sin embargo En junio Ya se han presentado Tres motociclistas Accidentados Con deceso Pero al fin ¿Quién mató a Aña Yolanda? Porque es que Tienen que investigarse las causas Tienen que haber Algún tipo de cámaras de seguridad Para mirar Cuáles son los vehículos Que iban involucrados En ese accidente Si hay alguna cámara ahí A la hora precisa Y mirar Y empezar a descartar Empezar a llamar Uno por uno De esos carros Mirarlos Analizarlos Qué golpes tienen Qué bolladuras tienen Y el que esté marcado Y ojalá con el mismo color De la pintura de la moto Fue el que mató a Doña Yolanda Porque esa muerte No se puede quedar así Nadie se queda dormido A las cuatro y media de la mañana Cuando va saliendo Para su trabajo Cuando va Para trabajar La señora no estaba Ni tomada Ni nada parecido ¿Quién la mató? Hay que investigar muy bien Las causas Y los motociclistas Que sepan de ese accidente Así sea por un anónimo Pero hagan llegar una carta O hagan llegar una llamada Al tránsito O a la fiscalía O a la policía O a quien sea O a mí Y de verdad Vamos a empezar Porque otro motociclista más La señora no se quedó dormida No se cayó sola A la señora la tumbaron Bueno Vamos Directamente a Medellín A Armoparts Para que usted también En Bucaramanga Busque en los almacenes Donde venden los cerrajes De Armoparts Y los maleteros Y las maletas Para motos de alto cilindraje Y luego vamos a comer El Megapizza En el Mutis Y Megapizza También en el barrio Los Rosales A siete cuadras De Cañaveral Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Saludos A esta hora A los televidentes Que están con nosotros Saludos para Alejandra Palomino En el barrio González Chaparro De Florida Blanca Que nos está viendo Saludos motero También saludo motero Para Daisy Hernández Quien dice que tiene una consulta Para la señora Aleja Sayonara Y también Para la mamá De Capricino Invejucado Mamá de Amparito La Ah bueno Se me olvidó el nombre De esa viejita querida Que la aprecio tanto También para Aleja Vargas Que es la misma Para Sergio Andrés Quiroga De Club GS Que nos está sintonizando Rincón del evento motero También está sintonizándonos Bueno Muchas gracias A todos los amigos Que nos ven en Maracaibo En el estado Zulia Capital del estado Zulia Seguimos en impacto Miremos como la policía Anunció En la reunión Con los amigos De la superintendencia De vigilancia Que se van a empezar Los operativos En contra De los vigilantes informales Ojalá Le den duro A esos vigilantes nuevos Que supuestamente Dicen que son vigilantes Pero se sabe Que son agentes De los señores Traficantes de droga De los jíbaros Que quieren hacer su agosto Y que quieren vender droga Y quieren identificar A través de los vigilantes Informales Cuáles son las casas Donde venden droga Cuáles son los que son enemigos A los que se tienen que eliminar Porque les dañan el negocio A esta banda criminal En fin Tienen que investigarse todo Pero Ojalá En esa remetida Que van a hacer ya La policía Y la superintendencia De vigilancia De industria y comercio Superintendencia De vigilancia Perdón No de industria y comercio Que ojalá No vayan a atropellar A esas personas A esos abuelos Que se conocen En el barrio Que son La gente de confianza Del barrio Que llevan muchos años En esa actividad De la vigilancia informal Los serenos Ojalá no vaya a pasar eso En una reunión Con la policía Metropolitana De Bucaramanga Se acordó A aumentar los operativos En los barrios Donde se ha anunciado La presencia De la vigilancia informal Tenemos la información De que se están presentando Casos de que Personas naturales En tipos de asociación Cooperativas Prestan servicios De vigilancia De seguridad privada Ilegalmente Esto afecta La prestación Del servicio De vigilancia Porque no ataca Como tal el delito Sino lo que está Contribuyendo A desarrollar mucho más La delincuencia Por cuanto al no contar Con la autorización De la superintendencia Ellos se realizan Actividades Fuera de la ley La policía Advirtió a los ciudadanos Sobre los problemas Que pueden traer Los vigilantes informales Que muchas veces Colaboran con las bandas Delincuenciales Entregándoles información Sobre las actividades De los residentes En las zonas Donde prestan el servicio Esto es de gran importancia Porque la superintendencia Desde el año 2011-10 Ha intentado Una actividad Que es La legalidad De los servicios Por cuanto Hay muchos empresarios O personas naturales Que deciden Prestar servicios De vigilancia Sin la debida Autorización De la superintendencia Esto en vez De disminuir El delito Lo que está Es contribuyendo Contra el delito Las autoridades Recordaron a los ciudadanos Que no están obligados A pagar el servicio De vigilancia informal Y que deben dar aviso A través de la línea 123 Sobre la presencia De personal De estas empresas No legales Bien, bien Saludo motero Para esas personas Que nos están viendo Todos los guardias De seguridad Los vigilantes informales A mi amigo Antonio Linares Y a todos los Jefes supervisores De Defender Limitada Y también para los amigos Guardias de seguridad De esa empresa Que siempre nos están viendo Saludos Antonio Linares También saludo Para mi escolta Jorge Díaz Que a esta hora Estaba feliz Viendo el programa Imparto Con su esposa Y su hijito También para todos Los amigos De mi esquema De seguridad De la DIPRO Dirección de protección De la policía Que nos pasan revista Que están pendientes De los desplazamientos De José Velázquez Bien, por eso Y gracias Al señor general José Ángel Mendoza Y al señor Coronel De la policía Metropolitana De Medellín También Al señor Coronel Julio César Se me olvidó Rincón Quien estuvo aquí De comandante De la policía De Magdalena Medio Saludos Saludos moteros Para ustedes Que nos ven A través del internet Gracias Y vamos a estar En Medellín En los 62 años De la policía De Antioquia En el desfile De charlistas Que se va a realizar Allí Yo voy a ir Pues me voy En avión Pero en Medellín Publicamente Tengo mi esquema De seguridad Y me va a acompañar También El don William Bolívar El presidente De la Harley Debbinson Con todo el grupo De charlistas De Medellín Y nos van a prestar La moto Harley Debbinson Porque yo no tengo Harley Debbinson Me la van a prestar Para andar allá Y me dice También saludo Marcos Ya todos los días Te saludo Una sola vez No Todos los días No vuelvan canzones Una sola vez Yo saludo a las personas Así nada más Saludo también Lo mismo que Fabián Díaz Una sola vez Pero todos los días No Pues le voy a saludar A su papá Leonardo Díaz Y a su mamita Flor María Que nos está sintonizando A mí no me gusta Que la gente Se vuelva canzona De verdad que no Todos los días Ni porque yo estuviera Enamorado de ellos Nada Quiero denunciar un caso Una situación Que le pasó A una muchacha Pilas Las muchachas bonitas Las bien agraciadas Bien vestidas En el sector de cabecera Hay un tipo agresivo Que manosea a las viejas Y porque las viejas Le reclaman Cuando el tipo Las manosea Va en una moto Parece que es una DT negra El tipo lleva casco negro Es de Parece que de ojos claros Dice que la moto Al parecer Tiene las placas tapadas Tiene unos 28 años El tipo No se ve con cara de ñero Sino se ve como una persona Muy bien Tiene ojo claro La cara es cuadrada Tiene gafas de marco oscuro Y son como rectangulares Bueno Ese tipo ¿Qué es lo que hace? Ese tipo Maltrata a las mujeres Las trata muy mal Además Las hace respeta Las manosea Como les dije Las Le hacen atropellos Contra su unidad y pureza Según lo que dice la denuncia Causándoles gran trauma Sin que nadie hubiera hecho nada A pesar De que fue a plena luz del día Y que la joven Pedía auxilio A grita entero Y la gente que había Ahí apenas miraba Y no decía Ni hacía nada Ojo Yo no quiero ver Personas motociclistas Ni ciudadanos Que son indolentes Que pueden estar Atropellando a una mujer Pueden estarla maltratando Y se hacen los Que no vieron nada Y los que no escucharon nada Ojo Hay que involucrarse Hay que llamar Si usted no quiere involucrarse De llamar inmediatamente A la policía Tomar bien las características Del tipo Del vehículo en el que va Las contexturas Todo Mirar como es el tipo Como tiene las manos Los zapatos De que color Y ojalá así Los pantalones La camisa Todo que se vea Porque un tipo Es un degenerado Estos Hay que pararlo De verdad que si De verdad que si Hay que pararlos Porque eso no puede Seguir así Abusando de las personas Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Vamos Al evento motero De Maracaibo Este se va a realizar Del 24 Al 27 De junio En la capital Del estado Zulia En Venezuela En su segunda edición Moto Show Zulia 2014 Ahora en el lugar Más seguro De Maracaibo El 21 Al 23 De junio Con la presentación De la bomba sexy Diosa Ganados En cuerpo y alma El dúo dinámico Javier Bertel Y el gato Bajo la animación De Fernando Matute El Tangri Y Yoseliana Estaremos rifando Dos motos Prendiendo la rumba El show de autosonido Infiniti Moto Show Zulia 2004 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos motero Ahí tuvimos un pequeño Inconveniente Pero bueno No importa Ahí estamos En impacto Y en contacto Saludos motero Y no se les olvide Que hay que ir a comer rico En el restaurante Marjucos En la carrera 30 Con calle 20 En toda la esquina Un restaurante delicioso Donde usted puede ir a disfrutar De la buena comida santandereana Hay platos típicos Como cabrito al horno Pepitoria Hay también mute Sobre barriga Hay ¿Qué otra cosa? Hay carne oreada De todo Costillita de cerdo En el restaurante Marjucos Y también hay Marjucos express En la avenida Eduardo Santos Pasos arriba Del Sena Yendo hacia la glorieta del estadio Ahí está el restaurante Marjucos A mano izquierda A mitad de la cuadra Seguimos Fue capturada En el aeropuerto de Cúcuta La reina de la estafa En Venezuela ¿Qué le pasó a esta señora? ¿Cómo la capturaron? ¿Qué dice la información? Bueno Tenemos un problema técnico Un momentico Ya regresamos Estamos tratando De arreglar esta situación Mientras tanto Permítame comentarles Lo que Lo que será noticia mañana Que sale En los diferentes periódicos Y programas de televisión En cabecera En una casa de cabecera Que estaba intervenida Por la policía Que estaba intervenida También Que tenía Extinción de dominio En esta casa Hallaron Un completo arsenal Escondido En el barrio cabecera Llano de Bucaramanga Habían Dos subametralladoras Pistolas Revólveres Granadas Munición Esta casa Pertenecía Según dicen Las autoridades Que sellaron En la carrera 36 Con calle 44 En el barrio San Pío Más concretamente Estaba escondido En uno de los inmuebles Por un sujeto Que estaba investigado Por el lavado de activos Y Narcotráfico El señor Diz que era Un prestante joyero Le prestaba plata A los joyeros Traía oro De panamales Solventaba a la gente Pero era Según dicen Las autoridades Un lavador De dinero La policía aseguró Que actualmente El inmueble Donde fueron encontradas Las armas Se encuentra en proceso De intervención Extinción de dominio Por parte de la unidad Nacional de extinción De dominio Y contralado de activos El coronel Relando Rojas Suárez Comandante operativo De la policía Metropolitana De Bucaramanga Aseguró Que estamos Profundizando En la investigación Para determinar Quienes son los dueños De las armas Cómo estaban siendo Utilizadas Y por qué estaban En esa vivienda Según dice la información Alias El joyero Un tipo que estaba Investigado Y que se desapareció Desde el año 2006 De Bucaramanga Y lo encontraron Lo capturaron Las autoridades En Maracaibo Capital del estado Zulia En Venezuela Ahora sí ¿Quién era la reina De la estafa Que se escondía En Venezuela Y que había robado En Venezuela Y llegó a Cúcuta Por avión Pretendía seguir robando En estas ciudades Y en Colombia Porque la estaban Buscando duro En Venezuela Tenemos información Por otra parte Por otra parte La policía De Norte De los sexuales Abusivos Con menor de 14 años Eso fue lo que dijo El coronel Camacho Comandante De la policía Del departamento De Norte De Santander Saludos Para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Que nos está Sintonizando Que había un Problemita pequeño Porque a raíz De una tormenta Eléctrica Que está cayendo Y una tormenta Lluvia En el cerro Del Palo Negro Que donde está Nuestra señal De televisión Nuestra antena De televisión Nuestros transmisores Pues se cayó La señal Pero ya estamos Muchas gracias No se le olvide Que en Carbonileña Del Parque Turbay Carbonileña De Cañaveral Y Carbonileña Del Mutis Usted encuentra Las comidas rápidas Deliciosas Más baratas Y con productos De buena calidad No le van a ver No le van a dar ¿Qué? No le van a dar Una hamburguesa De esas De carne de perro O carne de burro Flaco O de enfermo De esos que yo he pasado Aquí en las noticias No, se compra Carne de primera Se compra El chicharrón De primera Cerdo de primera No se compra Ese de tres mil pesos Sino de seis mil De lo mejor En Carbonileña Y además puede ir A ver el mundial Porque si usted ve El mundial En Carbonileña Del Parque Turbay Los viernes, sábados Y domingos Participa en el sorteo De una camiseta De nuestra selección Colombia Hay promociones De obsequios Pantallas gigantes A la VIP Hay siete televisores Hay, perdón Doce televisores Hay polla mundialista Además Mientras usted ve El mundial Hay un mendú mundialista Para que usted Mientras está viendo Los partidos Por ejemplo El de mañana O el de Colombia Usted tiene que llegar Dos horas antes Para que aparte de mesa Porque eso se está llenando Hay picadas Para dos personas Más dos águilas Vale veinticinco mil pesos La picada vale treinta y cinco Pero por ser mundialista Le dan a usted todo Bueno Y hay otras cosas Como la promoción De los partidos En Colombia Se toma cuatro águilas Y solamente paga tres Hay sarabia y pi Hay televisores Hay bajos precios En todos los productos Hay cerveza Pils En Club Colombia En la calle 502717 En el parque Turbay Y también En taxi taxi Usted puede adquirir Los carros Puede vender Quiero comprar Más barato Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga Saludo para Álvaro Palomino En González Chaparro El papá de Alejandra Palomino Que nos está viendo En este momento También saludo para ¿Quién más? Alejandra Olago Que ayer estaba De cumpleaños En sentado Usted tiene que ir A capacitarse Mire, aquí Llame a este número 699-9911 Para que usted Estudie Se capacite Un semestre En una universidad Privada Vale mínimo Dos, tres millones De pesos En sentado Usted Si llama ya A este número 699-9911 No le cobran La matrícula Si dice que va De parte de impacto De José Velázquez Solamente le cobra El valor de curso Que es entre 300 y 500 mil pesos Por eso Usted puede escoger El horario de la mañana La tarde y la noche Para que aprenda Reparación de celulares De computadores De portátiles De escritorios De tabletas Mecánica Mecánica automotriz Reparación de neveras De aire desacondicionado Reparación de motos Dos y cuatro tiempos Además Bisutería Perfumería Capacitación en alturas Soldadura Informática básica De todo Usted no quiere aprender O no quiere conseguir Un buen trabajo Porque usted es perezoso Porque usted no ahorra Además Mientras usted va haciendo El curso Usted puede ir Pagándolo Si usted no tiene Toda la plata 699-9911 Entre 300 y 500 mil pesos Para el curso Pero si usted No tiene toda la plata Tranquilo Mientras va haciendo El curso Semanalmente va pagando Hasta que termine de pagar Cuando ya le entreguen El certificado Saludo a motero Bueno Bien bien Alejandra Tiene nervioso ¿Cómo fue que los concejales De Florida De Bucaramanga Se pusieron De acuerdo Con una propuesta De Santos Del presidente De la república Relegido Para que se unifiquen Las elecciones En primer lugar Yo quiero decirle Que yo estoy de acuerdo También ¿Por qué razón? Porque Ley seca Todos los fines de semana Prohibición de parrillero Prohibición de circulación De motos No Me gusta eso De que la ley seca Se van a hacer Todas las elecciones En una sola fecha Las elecciones A senador A concejales A representantes A la cámara A todo Me gusta eso Y además Le da más orden A la democracia ¿Por qué esas elecciones Lado a lado? Por eso los concejales De Bucaramanga Están de acuerdo Con eso Dicha propuesta Consiste en alinear Todas las elecciones Por voto popular Para eliminar De esta manera La ley de garantías Y así dar un periodo Más para ejecución De obras Es decir Que nosotros Tuviésemos Un año De elecciones Para presidencias Consejos Para presidencias Alcaldías Gobernaciones Congreso Consejos Asambleas Debería ser Un solo año Así se Se adecúan Planes de desarrollo Y directrices Nacionales Que repliquen En el gobierno En los entes Territoriales Para los corporados Un año más De los mandatarios En su cargo Permitiría mayor cumplimiento De sus planes De gobierno En el caso particular Considero que debe ser Un periodo presidencial De seis años ¿Por qué? Porque realmente En seis años Teniendo un mayor plazo Se pueden dar La ejecución De todo lo que tiene que ver Con las metas Y las propuestas Que hace un candidato En el momento Que quiere ser presidente Para poder ejecutar Sus proyectos Mire usted Que por experiencia Cuando fueron dos años El mismo pueblo Y decían No, es que dos años No alcanzan Se pasó a tres años En tres años Dicen Ya con tres años No alcanza Para ejecutar Los proyectos Y todo lo que Un programa de gobierno Que presenta un gobernador Y se hizo a cuatro años Agregaron Que la reelección Es nociva Para la democracia Y aumenta Los índices De corrupción Pues Dios quiera Que no sea así Que no haya corrupción Y que de verdad Esas elecciones Quieren unificadas Vamos a ir a Porplaz A comprar los cascos Los chalecos Todos Si vamos con eso ¿Cierto? Ah, perdón Perdón A mandar a revisar Las motos Y los carros Los tractomulas Los buses Los automóviles ¿En dónde? En CNT Y después Vamos a comer Delicioso En Carbón y Leña Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Saludos motero Para todos los que siguen Viéndonos a esta hora Muchas gracias Por estar pendiente De la sintonía Carajo Se me colocó Se me cambió El cablecito de por aquí Que se me está viendo todo Saludos motero ¿Para quién? Ah, ya vamos a saludar A nuestro amigo El taxista Héctor Pico Que nos está sintonizando También saludo Para el taxista Jorge Castro Y el que vende los taxis Jorge Castro también Y a Oscar Castro Que nos están sintonizando Saludos también En el barrio San Rafael Ángel Diomedes Muñoz Que nos hizo el saludo Motero Mientras estábamos Y nos saludamos Mientras estábamos En carbón y leña También en el Perdón, perdón A Freddy Sierra Y su señora Viviana Rincón Que nos está Viendo en este momento También saludo Saludo para Beto Duarte El carlista Que dice que se va A ir con nosotros Para Medellín Del 27 al 29 de junio No este Sino el otro fin de semana Al Medellín Bay Week 2014 Que organiza Arquitecto Unera Bueno De junio El último fin de semana Saludo Beto Duarte Que siempre Le gusta ir con nosotros A los eventos Moteros Y hace rato que nada Qué irresponsable Obra que hace La alcaldía de Girón En una vereda De ese municipio Tan irresponsable Será Que vasito de agua El alcalde No le ha parado Olas a esa situación Y un campesino Se vio obligado A encadenarse ¿Por qué? Porque prácticamente Tienen muriéndose De sed a los animales Muriéndose de sed Ellos mismos ¿Por qué razón Los cultivos Se le están acabando? No ha habido Poder humano Que atiendan A que el alcalde O alguien de la alcaldía Atienda a ese concejal Ah perdona A ese concejal A ese campesino Pero como es campesino Y quizás llega sudado Igual ya feo Entonces al vasito de agua No le importa nada Y eso que fue Hacer campaña política Ay venga y voten por mí Ay yo voy a ser alcalde de Girón Así como habla él Todo lindo Todo el tiempo Yo voy a ser alcalde de Girón Voten por mí Por lo que los campesinos Van a estar mejor Así como habla todo raro Pero vea Le mama gallo A los campesinos Tanto Que este campesino Tuvo que encadenarse Malditos Los que hacen eso Contra los campesinos Que son los que le llevan De comer A esa gente de Girón También Yo prefiero morirme Aquí en la alcaldía Amarrado como estoy Y no estoy en la finca Estas fueron las palabras De don Jorge Mantilla Quien denunció Que por la carretera Que se realiza En el sector de Llano Grande Desde hace seis meses Se quedó sin agua Y además Los cultivos Con los que mantenía Su familia Se perdieron por completo Estamos en el nacimiento La parte de arriba Donde me dieron la cocina Aquí estamos mirando Una culebrita boa Que viven acá Donde están los pocos De agua Ya no hay agua Para regar ni nada Ya cae toda la deriva Yo tengo más de mil Árboles de mango Se me sacaron ya 400 palos de mango Todo eso lo sabe Aquí el alcalde Tengo dos mil matas De yuca Setenta matas De plátano Cien de aguacate Limones Cacao Todo se perdió Estamos viendo Este mango Miren Árboles tan grandes Que ya se secaron Miren Miren Acá también Hay más secos Por ejemplo Este otro Miren Este árbol Con mango Tan grande Que ya Están para producir Miren Por eso Desde muy temprano Tomó la decisión De encadenarse Al interior De la alcaldía De Girón Hicieron unos daños En las zonas En una zona De De reserva forestal La alcaldía De Girón Con la maquinaria Cuando llueva Esa tierra Va a matar Un poco De familia De allá Su esposa Una mujer Que traerá A luz A su tercer hijo En próximos días Manifestó la angustia Con la que han tenido Que vivir Durante todo este tiempo Sí señora Estoy muy preocupada Porque ahorita Que llega el bebecito Entonces no tenemos Suficiente agua Para sostenerlo Además Junto a su compañero Pidió que la situación Sea resuelta Cuanto antes Que nos ayuden Con el agua Y los cultivos Que hemos perdido Que nos solucionen Que nos hagan ese favor Nos solucionen Yo le pago Derechos de agua A la CMB 12.536 litros Día de agua Y eso De un solo nacimiento Frente a esto El alcalde de Girón Héctor Josué Quintero Dijo que el municipio No tiene ninguna responsabilidad Yo no puedo darle 600 millones de pesos Porque Eso tiene que ser Fruto de todo Un proceso judicial Que determine Que hay una culpabilidad Por parte del municipio Cosa que Según lo que se ha determinado Por parte de la Secretaría De Infraestructura No procede No hay ningún daño En ese sentido Don Jorge También señaló Que la máquina Con la que se opera Para la construcción De la vía No tiene ningún permiso Y que existen Irregularidades En la contratación De la misma Ojo con eso Señora Rey Anaya Director de la Corporación Autónoma Para la Defensa De la Meseta de Bucaramanga A este campesino No le van a mamar gallo Yo voy a estar pendiente ahí Yo voy a estar vigilante Porque si no Ustedes y su familia Van a resultar arruinados Hay un proceso Que toca esperar Que hay un proceso Que en el proceso Porque yo no le voy a dar 500 ni 600 millones No, el señor No está pidiendo esa plata Señor lo único Que está pidiendo es que Investiguen por qué La contratación Que los señores De la CDM Investiguen Arley Anaya Director de la CDMD Que investiguen Por qué a ese campesino Le están afectando Y si eso Produce algún impacto ambiental Esa carretera Que están haciendo De manera antitécnica Que no tienen los estudios De impacto ambiental Que están checando Las fuentes híndicas Deben sancionarlos Deben investigar Y sancionar Al alcalde Por esas declaraciones Que dio A los funcionarios De la Secretaría de Infraestructura Y meterlos a la cárcel Eso no es así A los campesinos No se les va más gallo Y menos a una persona Mayor de edad Y que tiene su esposa embarazada Que se le están secando Los arbolitos Y además Girón es una tierra seca Y acaban los ojos de agua Y ese señor Paga por un derecho Él lo dijo Ojalá no existan periodistas Ahí Lambones Los sinvergüenzas Desgraciados Porque el alcalde De Girón Le da 200 o 300 mil pesos De una cuña De televisión O de radio O le saca Para que saque una foto Y el alcalde Y todo así Ahí todo extraño Allá en una foto De un periódico No Que no juega Que se amarren los pantalones Periodistas muertos De hambre Y que no sean lambones Que hablen de parte De la comunidad Y a favor de la comunidad Y defendiéndola Sin miedo Con berraquera No lambones Ahí porque Parecen perros muertos De hambre Algunos de ellos Bien Bien por esos amigos Del trobo Por Quique Delgado Por Marín Sacueto Por todos los periodistas Que hicieron esta nota De verdad que sí Aquí el Dios Todopoderoso Nos ha puesto Para que seamos luz En este mundo El que no vive para servir No sirve para vivir Que mejor se largue De este mundo Y que castigue Dios A esos tipos Que hacen tanto daño A una comunidad campesina Y sobre todo Una persona ya mayor de edad Dios mío Con la esposa embarazadita Pero bravito El señor tiene embarazada La señora más jovencita Que él no Forplaz Usted debe ir a comprar Los cascos allá Oiga me sacaron La pide Esto ya reche Trae mejor Vamos a comprar cascos En Forplaz Y vamos A comprar los seguros En manejar Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Forplaz La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Forplaz Somos fabricantes Cómprele A Santander Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Seguimos en impacto 682 ¿Qué? 2300 Para que usted Compre los seguros Y averigue por la póliza Asispol Vida La señora que se mató Hoy yo no creo Que haya tenido la póliza Ella nunca pensó Que algún desgraciado Le iba a pegar por detrás Y le iba a matar Pero pilas Llame y averigüe ya Diga que hay parte Impacto de José Velázquez 683 25 de los 0 Para que compre el seguro Y para que averigüe Por la póliza Asispol Vida Saludo para Luz Esteves Y a su esposo Alexander Porras A su suegra Samantha Valero Muchas gracias Por todas las bendiciones Que nos declaran Eso es lo mejor Las oraciones de ustedes Yo hablo duro Para que Dios me proteja Porque yo quiero Ser sal en este mundo Ser luz de este mundo Así como fue El Señor Jesucristo Y invitar Tener la mente De Cristo también Ayudar a los demás Ayudar a los demás A los desvalidos A los desamparados también Usted Ore mucho por mí Para que Dios Me dé esa berraquera Para que las personas Que quieran sacarme Que quieran hacerme daño Que el Señor Las reprenda A esos demonios A los gerentes A los dirigentes Que quieran también Cobartarme el derecho A la libertad de expresión Que también Dios les dé su merecido Saludo motero Para Marlene Ruiz Que está Sintonizándonos En la calle 34 Con carrera 15 Un policía de tránsito Por estar peleando Con unas señoras Que no se querían Dejar subir la moto A la grúa El policía Con la cacha Del revólver Le pegó A una niña De tres años Cuando el tipo Retrocedía El policía Con el número 3925 Y cuando se le dijo Que tuviera más cuidado Se puso grosero Ahí ¿Por qué no tomaron Un video O una foto De ese policía? Para levantarlo aquí A Porfirio Osorio Que está Sintonizándonos También a Ingrid Correa Rodríguez Que no se sintoniza Freddy Artila Bueno Que no se pierde El programa Marta Liliana Ruiz Sierra Que también le encanta Le encanta El programa Y que le encanta Muy triste Por ese video Que yo puse En el Facebook En donde se ve Un padre De familia Que mataron A su hijo Que iban con su mujer Y tuvieron un accidente En la moto Y el muertecito Fue el niño Saludos motero Para Jed Quintanilla Que de chichi No se que es lo que Quiere decir También saludo motero Para Jorge Rodríguez Arbello Ordóñez Que también Nos está sintonizando Y que le gusta Que uno le diga A la gente Las cosas de frente Saludos motero ¿Qué tal este taxista? Un taxista agresivo Un taxista Que en Florida Blanca Cerró un motociclista Un señor correcto Lo cerraba Le frenaba Se le iba adelante Lo adelantaba Le frenaba Fuera de eso Cuando ya por el lado Más por menos Pasando el parque Lo cerró Lo hizo caer Y le tiró un ácido Por la cara al tipo ¿Cuál es esa belleza? Para hacer que el dueño Le quite el taxi Y para que ojalá Se encuentre con un motociclista Recho que lo pare Y le ponga la manita En la jetica Donde la mamá Le puso la teta Este motociclista Asegura que el sábado pasado Tuvo una discusión Con un taxista En Florida Blanca Luego de que este Lo cerró Al realizar una maniobra Imprudente En la curva de Paragüitas El taxista me cerró Y me hizo subir A la andena La primera vez Después de eso Él paró en el semáforo A lo que arrancó Yo lo fui a adelantar a él Y él volvió Y me atravesó el carro Y me hizo caer De la moto allá En la esquina De más por menos Gonzalo asegura Que cuando le hizo el reclamo El taxista sacó un químico Y sin mediar palabras Se lo arrojó en el rostro Eso puede matar A cualquier persona Que sea otro líquido Que sea más grave Y le daña la cara A las personas El motociclista manifestó Que el químico Le produjo quemaduras En el rostro Y en los brazos Lo que hizo necesaria Su conducción Al hospital universitario Duré todo el día En la clínica Y me colocaron Lavados Y todo eso Para que refrescante Porque eso era Demasiado ardiendo La víctima Interpondrá denuncia En la fiscalía Contra el taxista Que lo agredió El carro es XMD 296 Un Hyundai Un taxi No se sabe No se sabe Está trabajando todavía Pero no La autoridad no ha dicho nada todavía Un nuevo hecho de intolerancia Que le ocasionó quemaduras menores A este motociclista ¿Quién le reclamó un taxista Por manejar de manera imprudente? Bien hecho ¿XMD qué? La placa 296 XMD 296 El dueño De ese taxi Pilas Porque si tiene Un taxista Que es agresivo Y que puede meter El taxi En problemas judiciales ¿Por qué? Porque le arroja Ácido en la cara Desde su carro A un motociclista Eso se llama Lesiones personales Y el carro va decomisado El carro puede ir involucrado En este delito De lesiones personales Ojo con eso El dueño Si ese taxista Es así Es mejor que lo saque Hay gente que necesita Trabajar Y mejor comportamiento Menos agresivo Que esos desgraciados Que hacen eso Pilas con eso Vamos al encuentro motero De Maracaibo Y a hacer ejercicio En el gimnasio FIFOR Su segunda edición Moto Show Zulia 2014 Ahora en el lugar Más seguro de Maracaibo El 21 al 23 de junio Con la presentación De la bomba sexy Dios ha ganado En cuerpo y alma El dúo dinámico Javier Bertel Y el gano Verita Bajo la animación De Fernando Matute El Cangri Y Yoseliana Estaremos rifando Dos motoreras Prendiendo la rumba El show de autosanido Infiniti Moto Show Zulia 2014 Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Vamos Seguimos en impacto Ya saben ustedes Gimnasio Fit4 Y quiere hacer deporte Ponerse en forma Una idea Saludos Saludos para los amigos De hamburguesas Torino Que quieren pautar En impacto Hamburguesas Torino Dice que están en la ciudadela En la Aurora En San Alonso En el Real de Minas Y en el Diamante 2 Para Freddy Sierra Y su esposa Viviana Rincón Que nos están sintonizando Nos encontramos esta noche En San Alonso Saludos en la capital De la República En Bogotá Yuli Carolina Pérez Pinzón Que nos está viendo A esta hora Debe construirse La doble calzada De Bucaramanga A Barranca Bermeja Y no una vía sustitutiva De un solo carril Si se va a hacer la inversión Que se hagan los diseños Que se haga todo allá Yo estoy de acuerdo Con lo que dice La Sociedad Santanderiana De Ingenieros No construir una trochita ahí Según explica Carlos Yepes Presidente de la Asociación Santanderiana de Ingenieros En la estructuración De la concesión Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó Está incluida La vía sustitutiva Hecho que ellos No comparten No El tema Es el mismo tema De siempre O sea La vía sustitutiva Según los Estudios Que nosotros Hemos tenido Y toda la Historia Que se ha tenido En la vía Bucaramanga Barranca Pues se ha considerado Que esos 11 kilómetros Pues han sido De bastante dificultad Y El sector Que Que está pasando Por los colujones Es decir Por esa zona inestable Pues va a tener dificultades Toda la vida Esto no es de un solo día Si no toda la vida Vamos a tener esa dificultad Lo que la Sociedad Santanderiana de Ingenieros Solicita Es que la vía sustitutiva Que tiene una falla Geológica No sea Incluida Dentro de la Estructuración financiera Ya que Los onerosos costos E impredecibles costos Que se ocasionen A través De la inestabilidad De esa obra Sean cargados Al usuario El ingeniero Víctor Julio Azuero Director de la Comisión De vías De la Sociedad De Ingenieros También aseguró Que esta vía sustitutiva Se está construyendo Sobre una zona Inestable Lo que estamos diciendo Es que Y hemos dicho Y hemos demostrado Con documentos Y con la historia Del sector Donde fue construida La vía Con la historia Que ha sucedido En el sector Que fue construida La vía Que es una vía Inestable Y que tiene riesgos De suspensión De suspensión Del tráfico Y no De prestación De un servicio Continuo Dicen que Es necesaria La construcción De la doble calzada En el sector Comprendido Entre Puente La Paz Y Lisboa Entendemos a veces Que las dificultades Presupuestales Pueden existir Sin embargo Creo que Una fuerza común De los santandereanos Nos debe llevar A buscar los recursos Necesarios Para que nos hagan La doble calzada Bucaramanga Barrancaneja Yondó completa Esta solicitud Ya fue expuesta En varias oportunidades Ante el Ministerio De Transporte Y la misma Anne Bueno Bien Estoy de acuerdo Con lo que dice La Sociedad Santanderiana Ingenieros Gobernador Deje una buena cosa Para Santander Su papá Fue un tipo Que ayudó Mucho a los campesinos El coronel Hugo Elioro Aguilar Narano Cuando fue gobernador Hizo las cosas bien Y dejó proyectos Para el futuro Usted no vaya a ser Menos que él Haga Que los diseños De la doble calzada De perdón De la vía sustitutiva Barranca Berbeja Bucaramanga Sea de doble calzada No una sola Para que no se presenten Tantos problemas Como los que existen hoy Ojalá Le haga caso A lo que dice La Sociedad Santanderiana Ingenieros Que yo estoy de acuerdo Saludos para los amigos De acarreos Dentro y fuera de la ciudad Héctor Pico Que nos está Sintonizando Saludos notero Dice que Lo pueden llamar Al 318-660-2837 Para un acarreo Dentro o fuera de la ciudad Armoparts Pidan los cerrajes para motos Que sean Armoparts Si usted No los consigue O tiene un negocio Para motos Para motociclistas Pide la dirección De correo electrónico Los teléfonos Para que usted Llame directamente Y pueda pedir Esa mercancía A Medellín Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero ¿Cómo es eso De la campaña De la policía Para evitar Que los niños Sean utilizados En el trabajo infantil? La policía Inició las campañas En Girón Donde reúnen A los niños En jornadas recreativas Durante la época De vacaciones Para que se recreen Y aprovechen el tiempo En actividades sanas Hicimos presencia Con payasos Hicimos presencia Con el grupo De guías caninos Hicimos presencia Institucional En el tema De que los niños Se sientan protegidos Por su policía Que no solamente Nos vean Como aquel Que persigue A la persona mala Sino como aquel Que garantiza Un futuro mejor Para ellos Las autoridades Y en especial La unidad de menores Estarán muy atentas A realizar operativas En las calles Para evitar Que los niños Trabajen en esta época De vacaciones Los colocan En labores Que no son acordes Para ellos Como del sector De los talleres Del sector De lavar tanques Que en su momento Pues son utilizados Para transportar Hidrocarburos Esa verificación Se hace a diario Un acompañamiento Muy importante Que nos realiza El grupo De infancia Y de adolescencia Y siempre Pues el aval Que nos da La comisaría De familia En el municipio De Girón Para todos los procedimientos Que nosotros realizamos La policía Ha estado muy pendiente De los niños De los padres Para que no Coloquen los niños A trabajar Sino que sean A estudiar Que los padres De familia Sean conscientes De que los niños Deben estar todavía Jugando y estudiando Y no trabajando La policía Recordó que si un niño Sorprendido trabajando Los padres Serán amonestados Y en caso De reincidir Perderían la patria Potestad De sus hijos Bien Eso es bueno Saludos Para Nicolás Salcedo Que pidió Que lo agregaran A impacto Del grupo Del Facebook Impacto Del grupo El defensor De los motociclistas Para Pina Luna Duf Que también Nos está Sintonizando En este momento También saludo Para Javier Pérez Que ha compartido Enlaces con nosotros Para Xiomara Hernández Para Mauricio Paez Osvaldo Osorio Para Jorge Ramírez Para John Luna Que nos sintoniza También Uy hay muchas Hay muchas personas Que han pedido Unirse al grupo Impacto El defensor De los motociclistas Son cantidades Bueno Saludos motero Para todos ellos Y de verdad Que estamos tratando De hacerlo mejor Voy a saludar A algunos de ellos Saludamos a esas personas A Linita Sánchez Al doctor Eulogio Muñoz Cornejo El médico Jarlista Del grupo Lama De Bogotá Que nos está Sintonizando A esta hora También saludo Para Xiomara Hernández Miguel Ángel Ramírez Sneider Alonso Sarmiento A los amigos De limpieza Bucaramanga A John Carvajal Ricardo Vargas José Darío Ramírez Quintero Mauricio Paez A Chinesis Mielo Castaño Cristian García Bueno Muchos televidentes Julián Andrés A Osvaldo Osorio Blanco Isabela Blanco Que también nos está Sintonizando Seguimos en impacto Vamos con qué Ay estoy loco Si usted necesita Comprar seguros Para moto En manejar Que no les hagan chiviado Porque si usted lo pescan Manejando Con un seguro chiviado Lo meten a la cárcel Como cualquier ladrón Le ponen las espositas Y lo suben a una patrulla A la policía Por eso Usted no vaya a someterse A ese riesgo Comprélos en manejar Y averigüe Por la póliza Asispol Vida Que le dan 30 mil pesos diarios Por cada día Que usted esté en la clínica O esté incapacitado Además Si usted se muere Le dan 40 millones de pesos A la familia Por lo menos De apago de entierro Y Si usted Que hay discapacitado Le dan 30 millones de pesos Le pagan el abogado Si usted tiene un accidente Lo asesoran en todo Y también Hay que ir a hacer La revisión Técnico-mecánica En CNT Motos Ahí mismo En Manejar La puede pagar Más barata La revisión En CNT Motos Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Atención amigo motociclista ¿Sabía usted Que en CNT Les pedimos El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ya saben CNT No vayan a otra parte Hay unos bobitos Que la revisión Tecnomecánica Van a pagar al tránsito Como si el tránsito Le fuera a perdonar El valor de la grúa O el comparendo O le rebajara Los 16.000 diarios De parqueadero Que le cobran a uno Por tener las motos O los carros arrumados Saludo para Natalia Palomino Que pidió unirse Al grupo de impacto En el Facebook A Julián Quintero También para Tita Roa Morales Que nos está sintonizando Muchas gracias En Ocaña El alcalde de Ocaña Suscribió un acuerdo Con los trabajadores Y firmó varios decretos De que iba a combatir El mototaxismo De que iba a combatir La piratería De los carros Ilegales Pero nada Ni lo uno Ni lo otro Entonces Los transportadores Legalmente constituidos Pararon Y hay que apoyarlos Por eso Hay un decreto Que hay Donde se prohíbe La parrillera En la tarde Y que el conductor De la mota Sea el propietario Mismo que conduzca Nosotros no estamos Afectando a nadie Aquí en este sentido Estamos haciendo Una protesta Donde la ley Se haga cumplir Si se quedan Motas muertas Para nadie Es un secreto Que la informalidad Cada día viene creciendo En el municipio De Ocaña Si bien es cierto Que el tema Viene generando Inconformidad Entre los transportadores En el municipio De Ocaña También para aquellos Que brindan El servicio De transporte Intermunicipal Y esto con los carros Que provienen Desde el municipio De Aguachica Varios son los conductores De la empresa Cotransacaritama Que se han visto Agredidos Por la competencia Desleal En este municipio Del sur del Cesar Nosotros hemos sido Víctimas De los taxis Amarillos Y también De la informalidad Desde el municipio De Aguachica Es caso Irrisorio Que nosotros Como legales Tengamos que sufrir También Por ejemplo Unas situaciones Como las que se presentaron Con un conductor De nosotros De Cotransacaritama En esta jornada De protesta Los conductores Mostraron su voz De inconformidad Frente al tratamiento Que se le está dando Por parte de la policía Nacional Los estaban esperando En la plaza parque 29 de mayo Con el grupo De Antimotines Y han dicho Que esta manifestación Es netamente pacífica Que nosotros Todos estamos Identificados Que somos legales Que somos constituidos Que somos los que Le damos la plata O caña Que somos los que Pagamos impuestos Que todos los carros Están matriculados En los caños Bueno Es cierto Y lo mismo Está pasando aquí Con los transportadores Campo Elías Gómez Dígame Si no usted Tiene una competencia Leal De carros Que han metido Como taxis A trabajar Nosotros Los dueños De taxis Tenemos ese problema Taxis de Pidecuesta Taxis que han metido En Girón Que no tienen Que no tienen Que no tienen cupo Trabajando aquí Ay los de tránsito O será que los taxistas Les pagan a tránsito Para que no los pesquen Estamos cansados De decirle Mire ese taxi Trabaja con la placa De otro carro O sea Un taxi Trabaja con la placa El número igualitico El carro Al de otro Que si es legal Gemeliados Taxis que no tienen Calcomanía Taxis que no tienen nada Que tristeza Vamos mejor Vamos mejor a capacitarnos En CENTAC En la carrera 27-20-45 En San Alonso Usted estudia Llama al 6-99-99-11 Mire Si a usted No le alcanza la plata Usted la puede pagar Ese curso Y va pagando mensualmente O semanalmente Porque el curso A veces es dos o tres meses Pero por eso Usted aprende Reparación de computadores A reparar portátiles A reparar computadores De escritorio Celulares Smartphone Tabletas A reparar neveras Aires acondicionados Lavadoras Soldadura También perfumería Bisutería Instalación de redes Capacitación en alturas Y manejo de maquinaria pesada Llame ya Para que no le cobran Sino el valor de la matrícula No le cobran el valor De la matrícula Sino el del curso Perdón 6-99-99-11 Ay Alejandra Palomino Que tal que yo dijera Que todas las mujeres Son así No tampoco Todos los hombres No somos iguales Somos muy diferentes Uno de otro Los concejales liberales De Bucaramanga Ojalá los metan a la cárcel Que los investigue La Procuraduría ¿Por qué adulteraron Un acta? ¿Por qué querían perjudicar A los concejales De la oposición? A los concejales Que no están en la coalición A los concejales Que no son liberales ¿Fue cierto Todos esos torcidos Que hicieron ahí? Según los corporados Del partido Cambio Radical La U Conservadora Frovides Asi Y Aico La bancada Del partido Liberal Alteró Con enmendaduras El acta De entrega De documentos Que ya había sido Aprobado Por los concejales Asistentes Yo firmé Este documento Sin estos anexos Que luego Después de varias Firmas De nosotros Le anexaron Una nota Arriba El grupo De la coalición Se va a citar ¿Cuál ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser el informe Que se va a presentar? Hice la aclaración Y firmé El documento Diciendo que No había aprobado El orden del día La bancada mayoritaria Advierte una demanda Por alteración En documento público Sí, claro Tenemos que demandar Porque así como Se alteró Este documento Pueden haber adulterado Más documentos Y no podemos Compartir esas cosas Entre gritos Y ofensas Terminó la polémica Que hoy Se notó Con la ausencia De los corporados Señalados En el evento De condecoración Al comandante De la quinta brigada Brigadiel general Eduardo Zapateiro Del director De reclutamiento De reserva naval Navio Ernesto Y el suboficial Arnulfo Puerta Con las órdenes Andrés Páez Otomayor Ciudad de Bucaramanga Al mérito humano Y social Y Luis Carlos Galán Salmi Qué cantidad de órdenes Y condecoraciones Las que se inventan Los concejales Para lamponearles Mínimo le van a pedir Favores al general Zapateiro Como no son Así son Ay Dios Vamos a comprar Un carro Un taxi que rente Un carro que dé plata Millones de asientos Mensuales libres Pero si usted no tiene Toda la plata Para comprar El taxi Que ya subió el cupo Creo que a 120 millones Pues hombre Usted tiene una casa Tiene un apartamento Tiene otro carro Con que respaldar La deuda Para que le quede El carro peignorado Y que el carro Se vaya pagando solo Pero no vaya A cualquier parte A comprar el taxi Vaya solo A la esquina De los taxis En Bucaramanga Bracho Autos Bracho Autos En este año Para motocicletas Para motocicletas Ven ya a nuestros puntos De escasos recursos Un sector conocido Un baño Un patio de ropa Dejarán de la noche Dejarán de la noche Dejarán de preocuparse Pero disfrutando El más papa Nosotros debemos Si no vas Que tenemos que decir Que gracias Que me dio los bendiga Y que tengan una feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira